MIGUEL VENGA, ÁNIMO Eta, MENZTES, PEIO ESEIZA PEIO ESEIZA PEIO ESEIZA ETA PEIO ESEIZA ETA PEIO EOSTEAN, GONZAL AGIRRE GONZAL AGIRRE, MENZTES, ETA PEIO EOSTEAN AHITOR EN FUANTE ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, Miquel! ¡Eta topa! ¡Miquel Madinavetia! ¡Alto maestro! ¡Chao de lo alto! ¡Vamos a final de todo! ¡Le damos topa!